Se incendia la Virgen del Rocío de Vélez, Málaga Y muchísimas personas ya lo están relacionando con otros acontecimientos Que están pasando el día de hoy, Domingo de Ramos, 2 de Abril del 2023 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué particularmente se incendió en llamas la Virgen del Rocío? Vamos a conocer rápidamente todos los detalles Pero antes de continuar, recuerda darle like a este video De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti Recientemente son muchos portales de comunicación que están informando Sobre el susto que se han llevado miles de personas Que en la tarde de este Domingo de Ramos Estaban disfrutando de la procesión de la Puyinica Y la Virgen del Rocío de Vélez, Málaga Incluso varios en las redes sociales Asociándolo con el fin del mundo o sobre la llegada de Cristo Por este pequeño acontecimiento En España particularmente son varios los ciudadanos que están comentando Que todo esto puede ser una profecía o un mensaje divino para la comunidad Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Por qué se incendió la Virgen del Rocío? Según reportes de medios de comunicación oficial Una vela de la Candelaria de la Virgen se ha caído a causa del viento Y ha prendido la salla y la imagen mariana Cuando apenas llevaba una hora procesionando Por las calles de la capital de Asarquia A la altura de la calle Virgen de la Paz Y es que las imágenes del trono ardiendo Y varios de los hermanos o peligreses de la cofradía Intentando sofocar las llamas con sus manos Incluso hasta con sus ranelas Ha circulado por las distintas redes sociales Muchos de los ciudadanos salieron corriendo por temor Otros para evitar las llamas Y otros obviamente para resguardar a sus familiares Y otros tratando de sofocar las llamas Y ayudar a los peligreses Este ha sido un hecho sorprendente Que se está viralizando y volviéndose noticia En muchísimos países del mundo ¿Tú qué habrías hecho en esta situación? ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video Y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando A seguir informando para ti ¿Esto a la pintura? ¡C� Completo! De esta forma meерan